¿Cómo se puede debatir con respeto? ¿Cómo se puede debatir con respeto? ¿Cómo se puede debatir con respeto? Contempla tanto a los jubilados de la provincia como a quienes dependen de ANSES y obviamente hay cuestiones que hoy surgieron que son ejecutivas que vamos a tomar en cuenta como por ejemplo la cobrabilidad anticipada a través del banco Chubot, exención impositiva para los centros jubilados, promover una partida para volver a tener turismo por parte de los distintos centros de jubilados y obviamente cuestiones sanitarias, integrar a la provincia, mejorar las prestaciones, ayudar y desburocratizar un montón de trámites que tienen los centros de jubilados y esa exención que puedan adherir los municipios para poder sostener los centros de jubilados. Hoy escuchamos a una representante que con mucho dolor había planteado la decisión de cerrar su centro de jubilados, pero bueno, pudimos hablar con el intendente para darle sostenimiento porque la verdad que es necesario. El rol de contención que realizan los centros de jubilados es más que necesario y obviamente el Estado tiene que estar presente. Una ley que es necesario, sí, ayornar, modificar, no presentamos una nueva, uno de los planteos fue no presentar una nueva ley, sino modificar una ley histórica en nuestra provincia, así que tomamos esa propuesta, la modificamos y obviamente la ampliamos, que es fundamental. Las personas mayores no tienen que estar divididas entre jubilados de primera y jubilados de segunda. Hay, insisto, muchos diferenciales que hay, prestacionales entre quienes acceden a la jubilación en la provincia de Chubut versus quienes están sujetos a la caja nacional. Uno de los objetivos es nivelar hacia arriba y poder brindarle una calidad de vida mejor a cada uno de las personas mayores de hoy. Estuvieron representados todos los sectores, pero sobre todo en un momento donde profesamos federalismo, podemos también replicarlo hacia adentro en nuestra provincia. Hoy habían representantes de la meseta, de la costa, de zona sur, de la cordillera, y cada uno con realidades distintas, con necesidades distintas. Pero la verdad que es muy emocionante escuchar con la pasión con la cual hablan y cómo cuando desde una banca se habla desde el corazón, con franqueza, da gusto escuchar. Hay mucho para aprender también incluso de los legisladores, ¿no? Dejar de discutir pavada y discutir lo importante, salir de la chicana inconducente. La verdad que tengo mucha satisfacción de haber podido presenciar esta sesión.